Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer, un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Saludo muy cordial para todos en esta mañana. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Vivimos llenos de gozo y de esperanza este tiempo del Advento. Esperando que venga pronto nuestra liberación y nuestra salvación, como lo hemos cantado. Yo los invito para que al comienzo de este día, de este nuevo mes, pongamos en el corazón de Dios nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros anhelos. Sobre todo el propósito de vivir Adviento, como la expectativa alegre de la proximidad de Dios que viene a visitarnos en Cristo Jesús. Oramos de manera muy especial por las intenciones y necesidades de Rosalba Arboleda Giraldo en su cumpleaños. Le pedimos al Señor, al Dios de la vida, que a Rosalba la bendiga, la sostenga, la llene de gozo y de esperanza. Nos unimos a la intención de la familia Muñoz Tavares. También los invito para que sigamos orando por tantas necesidades que queremos expresarle al Señor lleno de confianza. Damos gracias por todos los que cumplen años hoy o celebran aniversarios. Oramos por las personas enfermas, especialmente aquellos que más padecen el rigor del COVID-19. Pienso en una persona especial, en José María Urriago, que está muy delicado de salud. Tantos enfermos conocidos por nosotros. Que el Señor atienda nuestra oración. Que el Señor extienda su mano bondadosa sobre nosotros. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así se acrecentará nuestra comunión con Él y con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Jesús Santo de Dios Pero hemos hecho carne por amor al pecador. Quiria en Cristo 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 Pide Cristo, Pide Cristo, Pide Cristo, Pide Cristo, Oremos, acoge favorablemente nuestra súplica Señor Dios y concédenos tu ayuda en las tribulaciones para que reanimados por la presencia de tu Hijo que llega nos veamos acompañados por su gracia y superemos nuestras antiguas faltas por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesús y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor, no juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas, juzgará a los pobres con justicia, sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra, pero golpeará al viento con la vara de su boca y con el soplo de sus labios hará morir al balbado. La justicia será ceñidor de su cintura y la lealtad cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el león pasearán juntos, un muchacho será su pastor. La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas, el león como el buey comerá paja. El niño de pecho retoza junto al escondrico de la serpiente y el recién destetado extiende la mano hacia la madriguera del áspid. Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día la raíz de Jesús será elevada como enseñanza de los pueblos, se volverán hacia ella las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia y a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquella hora Jesús se llenó de la alegría en el Espíritu Santo y dijo Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos Y las has revelado a los pequeños Sí, Padre, porque así te ha parecido bien Todo me ha sido entregado por mi Padre Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre Ni quién es el Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Y volviéndose a su discípulo les dijo aparte Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven Porque les digo que muchos profetas y reyes Quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Una de las tareas más urgentes y necesarias Que tenemos los cristianos en este momento de la historia Es recuperar la Navidad Pero por supuesto recuperar primero el Advento Este tiempo maravilloso que ha sido secuestrado Digámoslo en estos términos Por el consumismo ocasional e interesado Este Advento encandilado con tantas luces y colores Este Advento indigestado con tantas comidas Embriagado por el exceso de licor Y sobre todo este Advento escondido En medio de unas fiestas Que pretenden celebrar un acontecimiento Que hace mucho tiempo se ha perdido del horizonte El nacimiento de Jesucristo Y que ha terminado más en un pretexto Que en el verdadero motivo de nuestros encuentros Es lo que ha hecho que la gente confunda El Advento con diciembre Y que le demos más fuerza al último mes del año Con todo lo que folclóricamente significa para nosotros En nuestra cultura En lugar de disponer el corazón Desde la serenidad, la calma, la paz interior Y sobre todo la fe Para acoger al Señor que está viniendo siempre Ese es el gran anuncio del Advento Que hemos iniciado desde el domingo pasado El Señor viene Y hay que estar atentos, vigilantes, despiertos Para que cuando toque la puerta del corazón No estemos muy distraídos Muy embotados Muy adormecidos En nuestra rutina y mediocridad Y podamos abrirle de par en par Las puertas de nuestra vida Para que entre y nos salve Como lo ha prometido el profeta Isaías En ese precioso poema Que hemos escuchado al comienzo De la liturgia de la palabra Cuando hoy celebramos este primer día del mes Que es muy significativo para nosotros Porque arrancan un montón De fiestas, de encuentros, de agasajos Después de una alborada irresponsable Que pensamos que en este tiempo de crisis Hubiese sido diferente Pero sigue habiendo todo ese derroche De dinero, de ruido, de pólvora Que hace tanto daño y deja muy poco Nosotros tendríamos que preguntarnos ¿Cuáles son los motivos de la alegría? Sonaba a medianoche allí Como en el fondo de las fiestas Esa canción tradicional Llegó diciembre con su alegría Mes de parranda y animación Llegó diciembre con su alegría La alegría que depende de estas cosas externas Que acabo de describirles La alegría que parece como un adorno más De los que ponemos Entonces sacamos el árbol Las guirnaldas Los adornos Y la alegría como una careta Que nos ponemos entre el primero de diciembre Y el seis de enero Para volverla a guardar con las cajas En el último rincón de la casa Y vivir el resto del año En la misma amargura, indiferencia, desolación Que nos caracteriza siempre Esa alegría de poca cuerda Esa alegría que parece más El antifaz de un bufón Que una persona que tiene razones Y tiene certezas Miren el texto del evangelio de hoy es muy bello Porque San Lucas dice Que en aquella hora Lleno de la alegría del Espíritu Santo Jesús exclamó Te doy gracias Padre Te alabo y te bendigo Porque tu proyecto se lo ha revelado A los pequeños y a los sencillos Y a los sabios y orgullosos Se lo has ocultado Pero miren el detalle lucano Lleno de la alegría del Espíritu Santo No lleno de la alegría de diciembre No lleno de la alegría del despilfarro Del derroche De la algarabía y de la bulla La alegría del Espíritu Santo Yo les propondría hermanos y hermanas Que nos llenemos de esta alegría en este tiempo Es esta alegría Y no otra la que tiene que embargar el corazón La certeza de que Dios está de nuestra parte La certeza de que Dios actúa con amor La certeza de que Dios lleva adelante Su salvación Y este es un tiempo sensible Para darnos cuenta de esto Cada uno decide entonces Si celebra diciembre o adviento Si se queda en lo superficial O si va a lo profundo Así sea Te presentamos el vino y el pan Bendito serás por siempre Señor Bendito sea Señor Por este pan que nos diste Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Acoge Señor con bondad nuestras humildes oraciones y ofrendas Y al vernos tan desvalidos y sin méritos propios Socorrenos con la ayuda de tu bondad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario darte gracias Padre Santo Por Jesucristo Señor nuestro Quien en su primera venida Asumiendo la humildad de nuestra carne Realizó el plan de salvación Trazado desde antiguo Y nos abrió el camino de la salvación eterna Para que en su segunda venida En la majestad de su gloria Podamos finalmente recibir Los bienes prometidos Que ahora en Vigilante Espera Confiamos alcanzar Por eso con los ángeles y los santos Cantamos tu gloria diciendo Santo, santo Santo es el Señor Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Te alabamos Padre Santo Porque eres grande Y porque hiciste todas las cosas Con sabiduría y amor Por eso te pedimos que por tu espíritu Santifiques estos dones Que hemos separado para ti De manera que se convertan En el cuerpo y en la sangre De tu Hijo muy amado El mismo Señor Antes de morir Tomó pan en sus manos Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque Esto es mi cuerpo Entregado por vosotros Del mismo modo Terminada la cena Tomó este cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebé De todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Alegrémonos Jesucristo Está en medio De nosotros Él es el sacramento De nuestra fe Por eso Padre Al celebrar El memorial De nuestra redención Proclamamos La obra De tu amor Y te pedimos Que la fuerza Del Espíritu Santo Nos congregue En la unidad De una sola familia Dirige tu mirada Sobre esta víctima Que tú mismo Has preparado A tu iglesia Y haz que Quienes compartimos Este pan Y este cáliz Seamos en Cristo Ofrenda viva Para alabanza De su gloria Y ahora Señor Acuérdate De todos aquellos Por quienes Te ofrecemos La Eucaristía El Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Los demás Obispos Presbíteros Y diáconos Te presentamos A Rosalba En su cumpleaños Cólmala De tu gracia Y de tu paz Todo tu pueblo Santo Especialmente Los enfermos Y aquellos Que te buscan Con sincero corazón También acuérdate Padre de quienes Al muerto Y un día Con la Virgen María Madre de Dios San José Toda la creación Entera Libre del pecado Y de la muerte Te glorifique Sin fin Por Cristo Señor nuestro Por quien Concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con el y en el A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Pidiéndole a Dios El don De la verdadera Alegría Que nace De la certeza De su presencia Entre nosotros Decimos llenos De fe Y de esperanza Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos libres De pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con ustedes Oh Cordero de Dios Que te inmolace Por nuestros pecados Ten piedad De nosotros Oh Cordero de Dios Que te inmolace Por nuestros pecados Danos la paz En medio de nosotros Está Jesucristo Es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Antes que te formaras Dentro del vientre De tu madre Antes que tú nacieras Te conocía Te consagré Para ser mi profeta De las naciones Yo te escogí Irás donde te envié Y lo que te mandé Proclamará Tengo que gritar Tengo que arriesgar ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar? Si tu voz me quema dentro Tengo que andar Tengo que arriesgar Tengo que luchar Tengo que luchar Hay en mí Si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar? Si tu voz me quema dentro Alimentados por estos manjares celestiales Te pedimos Señor Que por la participación En este sacramento Nos enseñes a apreciar Sabiamente los bienes De la tierra Y a aferrarnos A los bienes del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Está con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Con la esperanza puesta en el Señor Pueden permanecer en paz Gracias Madre mía Que estás en los cielos Envía consuelo A mi corazón Cuando triste Llorando te llame Tu mano derrame Feliz bendición Luna bella Eternos fulgores Mano de flores Mano de flores De aroma inmortal Embalsame Mi pecho doliente Y alumbra en mi mente Y alumbra en mi mente Tu luz es Todopoderoso Matete La espécie de la luz Todopoderoso